Hola y bienvenidos a las aventuras de Albert y Adriano Hola Yo soy el Albert Y yo soy el Adriano El que te come todo el ano Estamos en la playa Como podéis observar Hay muchísimas olas Son super super grandes Y nos estamos arriesgando la vida Vale Ay madre Para disfrutar Así que Intro Ay madre Vale vale no ha pasado nada Seguimos Vamos a muerte Luego para salir tenemos que fumar por ahí Tenemos grandes impresiones Grandes impresiones buenas Si te pillas es mala A ver si nos pilla el tsunami A ver ahí Boom Yo creo que ya le digo lo que no es buena A ver Ostras mira donde ha llegado Si no voy a salir por ahí Cuidado Ah pues nos quedamos sin salida No No Tío Tío Tú que decías Son altas pero no llegan Hombre tío Pero eso sí que ha llegado No Vamos Vamos ya Vale Vamos a hacer parque Vale Ahora nos van a hacer Ahora han crecido las olas A ver Nos dejas pasar Nos están rodeando Ay madre Ay me he mojado Yo también A ver cuando pase el río Espérate Espérate Cuando pase el río de agua Que se va a toda la carretera Cuando pasen estas superolas Que hay ahora Vamos corriendo Vale vamos Corre Depende cual Si Vale A ver como coño salimos ahora Corre Que ahora no tiene gana Ya ya por eso Vamos con calma Perdón No Con calma no Con calma No te tomes todo con calma Hay dos rayos Mira si eso no subimos aquí Esto no sirve De bote salvavidas Pero mira lo que hay Al otro lado Agua Aquí hay menos Aquí hay menos Dice Pero mira lo que hay Ay Tu prima la coja Si Nos tenemos que ir Vamos Corre Vamos a morir Ah coño Teta Sube Sube Vale Ahora Corre Ahora Súbete El muro Súbete El muro Ahora Ahora Es que no me hay Ninguna Ahora Ay Que me mojoto Estamos vivos Estamos vivos Mojados pero vivos Vale Vale Ya hemos pasado lo peor Estoy muerto Y ahora hay que llegar al camping O sea Esto no es lo peor Lo peor ya lo hemos pasado ¿No? Si Joder Deño es flipando Mi voz Mi voz Mi Dos bambas Mis bambas parecen un cubo de agua Mira mira Menos mal que no hemos ido Que nos hemos pirado Se dice que sería malo Pero no lo hemos pasado bien Mira mira Menos mal que nos hemos ido de ahí Hemos arriesgado nuestra vida por nosotros Recordad suscribiros Dadle like Por favor Y activad la campanita Porque es que Por favor Estamos muertos Y nosotros cuando llegamos a la caravana Ya hemos mojado Bueno hay que ser un rey Espero que os estalla gustando este episodio de las aventuras de Albert y Adriano Me moja No se si haremos más video No lo sabemos Tendréis que apoyar con un like Un super super like que nos hemos jugado la vida por grabar este video Para vosotros Jugadores Dejad like Esto no es un anuncio de Peggy 18 No digas para vosotros jugadores Ahora tenemos que llegar al camping La montaña ¿Estás cerrado? Si no es un anuncio de la montaña Me llevo la montaña ¡Ah! Flying free ¡Que vieño un sonami! Que vieño un sonami Feel the air Es the sea The place to be ¿Un coche adonde? ¿Un coche adonde? Oh yo vengo No te subas No te subas No te subas No te subas Vámonos para el campamento ¿Vamonos para el campamento? ¿Vad a venir un coche? Bueno pues que se ponga pa un lado pero como si no hay acero, es playa, nos traemos las toallas no porque no podemos comer porque en cualquier momento se puede poner algo pero si hace un sol que te cagas esta mañana al mediodía estaba lloviendo y hace sol PERO QUE ESTA PASANDO AQUÍ estaba diluviendo esta mañana, hacía un aire del copón, hacía un frío que te cagas y ahora es un sol que te muere, no hay ni una nube y hace un caloreto pero las olas cada vez son más grandes y yo no lo entiendo el paseíto las aventuras de Adriano las mejores aventuras del mundo este es un capitulo, ¿como podemos fusionar los nombres? albertarrito las aventuras de albertano albertano, no quiero ver o... adriert adriert albertano 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 las aventuras de albertano albert y adriert suena bien, a ver, tenemos que ir con precaución porque... señor, saca la barca saca la barca saca la barca a ver, vamos a... saca la barca porque... a ver, que esto es un río, eh? mira, esto es el río Nilo mira, se me asomante ahí por ahí hay un río, aquí el río Nilo que es el río Nilo hay un río Nilo cuando esténs la culli castañas la castañera la castañera pero no vas a coir desde nuestro nuevo vídeo haciendo panayer No se puede No se puede No Lo has dicho tú Lo has dicho tú, guapo No, lo has dicho tú lo de la castellera Ah, verdad, culpa mía Hemos hecho panayets Pues ya lo saben, si lo puse Cuando estaba en el Insti, en el cole dije Vamos a hacer panayets Tenían ingredientes Claro Teníamos que traer el moniato triturado de casa Pues ingredientes Veis el muro blanco este Veis el muro este Esto gris No está abajo Se lo llevo el mar ¿Cuánto lo pusieron lo gris? Esta semana La semana pasada no había valla La semana pasada pasasteis No, si es que la semana pasada No había valla blanca Lo único blanco que había es Lo que ves blanco Lo otro pues no, no No había No, pasa que estaba la valla esta y ya está Porque con la que cayó, catapum, chimpum A tomar por culo muro Ay, que bella vida esta Estamos llegando ya al campamento El otro dirían El uno de Guadalajara Dice campamento, venga camping Dice cuando te vas al campamento Este es el río Este es el río Vamos a tirar Vale El barquito chiquitito No se mueve A ver A ver si entra una ola para dentro Vale, esa creo que va atrás Súbete Aquí no te vaya a matar Vamos a provocar Este hace dos años A ver Vamos a entrar al camping Acapamento Esta es la parte chunga Porque ahora veréis En un país Hay un río bajo el sol Hay un río bajo el sol Esto que es un tubo de... Un tubo de cazón Vale Cuidado Vale A ver Me duele Si es que aquí hay que mojarse Si es que aquí hay que mojarse Si o si A la valla esta A la valla esta no hace nada eh Porque... Se me ha mojado Te va por saco Te toca Te vas a caer de morro Yo fui listo Yo no he puesto Pues yo si Pues yo si Bueno hasta aquí el primer episodio Y a lo mejor el último De las aventuras de Albert Ah no? Y si... Si os ha gustado la serie Dad like Suscribiros Y a... Y a... Y dadle a la campanita Porque si no la serie se acaba Claro Bueno eso se va a acabar igualmente no? Tenéis... Tenéis que dar like Porque... Porque si no... Porque... A ver... Si dais like Nosotros sabemos Que nos apoyáis Y si nos apoyáis Haremos más vídeos Exactamente Necesitamos un poquito de vuestro homo Ala Hasta luego Hasta luego Maricarmen Hasta luego Maricarmen Carpensita ¡Ay! Quedé cortado Que tonto Ala hasta luego Tonto 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 Tonto